Córdoba tiene una extensa tradición y una gran variedad de festivales y fiestas populares a lo largo y a lo ancho de todo su territorio, para participar y disfrutar durante todo el año. Cada celebración es un reflejo vivo de la cultura y la identidad de cada pueblo. Folclore, tango, cuarteto, rock, de todo podés encontrar en nuestra provincia. Sin lugar a dudas, las festividades cordobesas son un atractivo turístico en sí mismo, porque convocan a miles y a miles de viajeros, visitantes y lugareños de toda nuestra región y del país. Además, nuestra Córdoba posee paisajes bellísimos que se combinan con las características propias de cada celebración local, dando como resultado un marco único e inigualable para disfrutar con la familia entera, con los amigos, con todo el mundo. ¿Alguna vez fuiste al Festival Nacional de Folclore de Cosquín y al de Jesús María? Bueno, esos son tan solo algunos de los más emblemáticos que tenemos los cordobeses. Pero con este programa, con Destino Viajero, hemos podido conocer un montón de actividades culturales en nuestra provincia. Durante cada fiesta, lo que más llama la atención son sus coloridos vestuarios y sus bailes tradicionales. ¿Querés que te cuente lo mejor? Hay una variedad cultural impresionante. Desde las huellas más tradicionales de la colonia pasamos por la herencia gauchesca y la cultura de la inmigración. También podemos observar rasgos más modernos y urbanos, junto con las vestimentas, las artesanías, las danzas y las comidas típicas de cada lugar. Estas festividades están muy marcadas por las costumbres, tradiciones y géneros musicales. A estas propuestas también se le suman la riquísima gastronomía que tanto nos identifica, producciones y emprendimientos locales, siempre presentes en cada celebración cordobesa. Así, nuestra provincia celebra y mantiene vivas las tradiciones a través de sus fiestas y festivales, proponiendo una oferta muy variada y atractiva que conquista e invita a viajeros de todo el país y del mundo. Sigamos conociendo nuestras fiestas cordobesas. ¡Dale!